Gracias al convenio entre el Club de Legones de Puerto Varas y el Centro de Salud Familiar Cefam, se logró realizar la entrega de 31 prótesis dentales a vecinos de la comuna de Puerto Varas. Saludar y felicitar al Club de Legones con quien hemos incorporado una agenda de trabajo en términos sociales durante todo este año. Hoy día estamos haciendo entrega de prótesis dentales, algunos días atrás fue un audífono y lente. Y por cierto que uno se alegra porque en la práctica lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de vida de los vecinos, muchos de ellos adultos mayores, por lo tanto contento, contento por lo que hemos desarrollado hoy día, contento porque en definitiva vamos proyectando una ciudad muy amable, mucho más cordial, en donde hoy día las instituciones, tanto privadas como particulares y también públicas, o instituciones de beneficencia o de actividades sociales, están proyectando claramente una mirada diferente. Quieren trabajar con nosotros, quieren trabajar con el municipio y nosotros también queremos seguir colaborando con la gente al alero justamente de cada una de estas instituciones. Esta iniciativa es gracias al esfuerzo del Club de Legones de Puerto Varas y el Centro de Salud Familiar Cefam, donde el presidente del Club de Legones, Kilian Opitz, dijo que durante todo el año se realizan beneficios para juntar dinero que son invertidos en este tipo de servicios a la comunidad. Y realmente es una enorme satisfacción ver a toda la gente feliz con su nueva dentadura y que ellos realmente les sube su autoestima y se sienten personas mucho más íntegras. Realizar convenios con la municipalidad nos potencia a ambas instituciones y que nosotros queremos continuar en ese mismo aspecto con estas actividades. Los beneficiarios de esta iniciativa agradecieron a los profesionales que estuvieron a cargo de la realización de las prótesis y también de la gestión del alcalde Álvaro Berger junto al Club de Legones de Puerto Varas, quienes hicieron este trabajo sin nada a cambio y totalmente gratis. Es un orgullo para mí haber recibido esto y más encima gratuito. Por supuesto, muchas gracias. Nuevamente lo vuelvo a repetir a todos estos caballeros partiendo de los dentistas, los que construyen la prótesis y a todo el equipo que trabaja acá. Yo realmente estoy muy agradecido. Muchas gracias. Ahora puedes mirar por otro lado por ahí. Después que tenía dos dientecitos ahora están completitos. Mire, lo que dije, agradecido ante todo al señor alcalde del Club de Legones porque ellos han sido unas gratas personas que realmente han estado detrás de nosotros. Nosotros, sin esperar, ¿quién nos puede ayudar? Está un grupo de personas, de gente grata, de gente que realmente nosotros le debemos mucho. Los profesionales a cargo del proceso de prótesis dentales fueron el dentista Javier Bestermayer, la laboratorista dental Teresita Aflmer y la parapédico Teresa Altamilano. Gracias. Gracias.